Jade Duggar fue secuestrada en 1991 cuando tenía tan solo 11 años de edad. Fue llevada en una camioneta mientras caminaba hacia la parada del autobús escolar en su vecindario en South Lake, California. Sus captores fueron Pirit Garrido y su esposa Nancy. La mantuvieron cautiva en un campamento improvisado en el jardín trasero de Garrido, que estaba oculto detrás de un cobertizo. La mantuvieron en cautivo durante 18 años en su propiedad. Durante su cautiverio, Jade fue sometida a abuso sexual y psicológico por parte de Garrido. La hizo creer que estaba siendo vigilado por alienígenas y que si intentaba escapar, su familia sufriría graves consecuencias. Jade dio a luz a dos hijas, ambas en la propiedad de Garrido. La primera cuando tenía 14 años y la segunda a los 17 años. En 2009, Garrido y Jade fueron a una estación de policía a solicitar un permiso para realizar un evento religioso en la Universidad de California. Los oficiales notaron que algo parecía sospechoso y comenzaron a investigar. Descubrieron la verdadera identidad de Jade y la rescataron junto a sus dos hijas.